Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Ceney, su espacio. Quédese en los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. En el fin de semana, Leonel Fernández estaba en Bonao y Moca. Oñiel estuvo allá. ¿Cómo estuvo eso, Oñiel? Acompañamos a Leonel Fernández en Bonao y en Moca, y fueron actividades bastante interesantes. La de Moca fue muy buena, ¿verdad? Y la de Bonao, súper buena también. Fueron actividades desde la mañana, que comenzamos la visita a diferentes dirigentes de la zona, hasta el final de la tarde en Bonao, a las 4 de la tarde, que fue la actividad multitudinaria en el club de la Falcon Bridge. No cabía un alma, no solo en el club, sino en los alrededores. Tenemos un trabajo pequeñito ahí, concentrado, de las dos actividades. Así es. Vamos a ver si Oscar tiene la amabilidad de pasarnos el trabajo. No. Ahí es. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 en el fin de semana. Solo quiero apuntar un detalle y es que en las actividades de Bonao tuvieron la oposición como en todas las provincias del senador de Bonao que él estaba pagando a las personas hasta mil pesos para que no fueran a la actividad y como quiera fueron. Así que no le sirvió de nada. Ese senador que está tan cuestionado por unos 140 millones de pesos que tiene que investigar que él y la gobernadora manejaron no quiere bajar ni loco de la senaduría pero ya el tiempo se le está acabando le quedan 13 meses. Mira, mientras se actúa de esa forma desde el Palacio Nacional porque eso es la mano larga el brazo largo del Palacio Nacional actuando sobre algunos legisladores o sobre varios los mítines que realiza el Palacio Nacional en el país no son comparables con los mítines que se organizan dentro del PLD con el liderato de Leónel. Vamos a ver si me pasan las imágenes de dos concentraciones diferentes una espontánea y otra obligada. Vamos a ver para que usted vea lo que es la espontaneidad. Vamos a ver si lo pasan. Esa es una actividad de apoyo a la reelección en San Cristóbal donde se obligó a la gente a participar. Miren que hay poca gente en eso pero que al mismo tiempo lo más que usted puede ver es que se están echando fresco pero esa gente se ve como quien han llevado obligado a una actividad. en un fin de semana usted obliga a empleados públicos a participar en una actividad pues usted tiene ahí ese espectáculo un cubierto un espacio de deportes que puede tener tres mil personas como mucho y mire lo vacío. Nos está ayudando. Dígale usted ahí vi a Guillén al síndico de San Cristóbal que eso era amigo mío pero que la gente como que se vuelve loca. Todos esos argumentos democráticos emanados en el pasado hay mucha gente que lo está tirando al zafacón con tal de estar en gracias con Danilo. Aquí se está llegando al colmo del asunto. no solamente los senadores hacen de Atláteres tumba polvo sucubos eunucos del presidente de la república. Aquí los síndicos que están están haciendo un papel deprimente también. ¿Y para qué diablos entonces fue que elegimos a esta gente? Para que para que violen la constitución cuando le dé la gana. Vamos a ver la otra actividad pero esta vez la de Lionel para que usted vea lo diferente de cada una de ellas. Vamos a ver si me pasa la del señor Fernández. Miren el algarabío. ¿Usted ve la diferencia? Los alemanes dicen el estímulo. Es decir la intensidad es diferente porque ahí se está gozando. Es decir ahí la gente está porque quiere estar. Totalmente diferente a aquella actividad donde la gente está echándose fresco pensando coño este pendejo me acaba de meter en esto si no me van a cancelar. Cosas así. Entonces son actividades totalmente diferentes. Mire eso repleto y la gente en algarabía. En algarabía. No solo es el ofrecimiento que le hacían a las personas la oferta de los mil pesos para que no fueran a las actividades de Lionel Fernández de Monado sino que a los que eran empleados públicos el senador personalmente ojalá y me desmienta para decirle todos los detalles iba a la casa de los dirigentes que tenían algún tipo de nombramiento trabaja en una institución le decía si te atreves ahí te mando pero ya eso es una vulgaridad de gente vulgar que ve la política como vulgar El mes de marzo se fue y con ella las esperanzas de que el presidente por primera vez cumpliera su palabra se fue en marzo y Danilo no habló ¿Por qué no habló Danilo? Bueno ustedes recuerdan que en una entrevista de crónica social que le concediera a la señora Yanna Tavares el presidente Medina dijo que iba a hablar en marzo iba a hablar en marzo y pasó marzo y no habló ¿Por qué Danilo no habló en marzo? Por la misma razón de que en marzo la Galut oigan esto lo que voy a decir la Galut hizo un estudio en marzo que no lo publicó y usted me va a preguntar ¿Por qué la Galut el periódico hoy no lo publicó? La Galut lo terminó y se lo entregó al periódico hoy pero el dueño del periódico hoy que es el empresario Pepín Corripio no lo presentó ¿Por qué? Por la misma razón que Danilo no habló y no es el asunto del huevo y la gallina ¿Por qué Danilo no habló? Porque está en picada la popularidad entonces no puede hablar pretensiones continuistas si ya es grave violar la constitución todavía más grave que la gente bajo un anuncio esté en su pico bajo es decir y se cayó ¿Por qué la Galut no publicó? Por el hecho por lo mismo Pepín Corripio es un empresario del sistema no se quiere buscar vaina con Danilo y publica una encuesta que refleje lo que la gente siente y es que el presidente está en su peor momento entonces la Galut va otra vez a hacer un levantamiento va a iniciar su trabajo ya lo inició en abril en este mes a ver si la suerte está echada específicamente y a la gente de la Galut yo le digo como le decía Sócrates voy a quemar a Sócrates aquí al discípulo te cases o no como quieras te arrepentirás es un asunto de que usted no puede forzar el mingo el presidente cumplió no cumplió con la palabra de decir en marzo de fijar su posición lo que es un absurdo porque la constitución le establece a él su periodo que termina en agosto 20 ante una situación de descalabro de su imagen producto de todo producto de desde los casos de Tenimón y los casos de Odebrecht hasta nepotismo al más alto nivel el presidente está en su pico más bajo con una crisis económica aquí producto de la ineficiencia y que demuestra que esta gente lo que son un grupo de aventureros políticos no hablo en marzo hoy se reúne el comité político yo no le veo perspectiva de que salga nada bueno de ahí pero se reúne el comité político lo interesante de esto es que vamos a dejar sentado fotografiado quienes son los granujas del comité político porque si usted firma un documento en el 2015 comprometiéndose acuerdos promoviendo acuerdos dentro de esa organización usted no me puede salir cuatro años después que usted se le olvidó eso o que usted va a dar pie con bola a eso o que usted no le importa nada de esa vaina para que entonces están los notarios públicos para que están los acuerdos para ustedes conocerlo después y no solamente Danilo quedará como un elemento insignificante de la historia un elemento que no tiene ningún tipo de palabra ni ningún tipo de escrúpulo sino que ahí van a estar 25, 26, 27 miembros del comité político que peor aún que no es que no tienen escrúpulo es que se dejan llevar de gente sin escrúpulo que es peor mira el señor Medina y sus amigos se les acabó el tiempo tú hablabas de la Galut de que en abril ellos iban a hacer un nuevo levantamiento lo grave no es que solo en abril sino que van a aprovechar la época de la semana santa como es una época en que la gente está recogida la mente como que ha salido del estrés natural para tratar de medir y decir que sí que Danilo ha mejorado su popularidad cosa que lamentablemente no pueden hacerlo nosotros mismos hemos sido testigos a través de todos estos meses desde 2016 que tomaron posesión el gobierno ha tenido escándalo tras escándalo y cuál ha sido la respuesta otro escándalo más otro escándalo más otro escándalo más y ante tantas situaciones donde han pasado cosas que son para que el mismo presidente renuncie como le han pagado al pueblo dominicano con silencio no se atreven a decir media palabra marzo mantuvo en expectativa a la sociedad que no tiene que mantenerse en expectativa porque es una violación de la ley entonces él iba a decir en marzo voy a violar la ley la ley establece que usted no puede ir y las circunstancias no van de la mano tampoco con usted lo que pasó en el 2015 no es lo que va a pasar ahora entonces no podemos continuar en una situación de descrédito en una situación de tratar de que la sociedad viva en un sobresalto continuo porque usted quiere violar la ley porque un grupo de personas que están llamados a frenar a cualquier presidente o persona es un organismo disfuncional como lo es el senado como lo es el congreso usted ve que los senadores ellos son los primeros que están promoviendo provincia por provincia en compañía o ellos en compañía del gobierno con que se viole la ley esos mismos senadores que incluso algunos de ellos presentaron las motivaciones para que se hiciera ese transitorio de que Danilo no podría ir en el año 2020 son esos mismos que están hablando ahora que sí que puede variar que vamos a ver entonces ¿dónde queda la institucionalidad de República Dominicana? si aquellos que están llamados a salvaguardar a respetar la Carta Magna son los primeros que promueven eso por eso es que a través de este espacio nosotros hemos dicho que esos senadores y esos diputados independientemente de cómo ustedes actúen la sociedad tiene que comenzar a juzgarlos y tiene que mandarle una señal de que ellos no están ahí para complacer al presidente de turno y que todo está chévere pero no independientemente de cómo actúen al contrario directamente vinculante a cómo actúen ya ellos han actuado mal y hay que pasarle cuenta pero no es eso no es que han actuado mal es que siguen actuando mal vamos al cambio retornamos en breve vamos a tener una entrevista que esperamos sea de su interés gracias o no es que sea de su interés Gracias.